¡Suscríbete al canal! Me gusta bastante que los lentes, el moicano, todo respeta como la esencia del personaje Está muy gordito la verdad, pero pues que esperan, es un cerdo Sus lentes pues se pegan aquí a la parte de su cráneo Tienen unas pequeñas pestañas que es mejor si dejamos ahí para siempre Trae estas armas que son sus cadenas y una de estas ganzúas Si es una ganzúa, no, no sé, pero es una de esas para sacar llantas literalmente de los rines Está muy muy bien, la verdad es que pues tiene bastante detalle Ahí podemos ver que tiene su colita moldeada aquí arriba de su cinturón Y tiene bastante detalle moldeado, lamentablemente no todo, o sea, todo el detalle esculpido No todo está pintado Era pintar estos estoperoles de blanco o pintar la cadena por lo que estoy viendo Y creo que decidieron irse por los estoperoles Aquí podemos ver que no todos están pintados como la parte de arriba Pero aún así esto es como de esperarse de Playmates Eso de las aplicaciones de pintura faltantes La articulación pues también, aunque está un poquito limitada Pero da bastantes poses Así pueden ustedes, trae un anillo aquí con una B de Bebop Todavía no sabemos si en la caricatura Como en la caricatura es un ladrón llamado Anton Seck Todavía no sabemos si va a ser eso en la película Pero, quién sabe De hecho tengo a Bebop, el de la caricatura Pero lo tengo cerrado Entonces como que no puedo sacarlo para la comparativa Pero vean ustedes que buen detalle Ahora tiene barba este cochinito Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien Ahí está Vean los lentes Si son un tributo Bastante, bastante fuerte A la caricatura de los 80 Tiene su nariz Para mi gusto Para mi gusto Hubiera estado Bien Que esta Que su chaleco estuviera un poquito más rojo Ya vimos en las posters promocionales de la película Que si es rojo Y que su tono de piel fuera un poquito más oscuro Pero el púrpura De hecho Cuando yo veía Las fotos de Stock De este personaje De hecho Voy a ponerlo aquí En la caja Si ustedes se fijan Es más rosa Que púrpura Y eso me molestaba un poco Pero ya cuando lo ven Cercano Ya es de un buen tono púrpura Bastante, bastante bueno Vamos aquí a A compararlo Con Otras figuras de la línea En este caso A Donnie Donnie Patas Chuecas Que no se No se quiere parar A Rafael Y vamos a ¿Dónde está Leo? Acá está Ya estoy haciendo acá un desmadre con todas mis cajas Pero acá está Leonardo Ahí está Bebop Comparado Está del tamaño La verdad Pero sí Igual se ve que Aunque No lo reten A A luchar Una maratón Pero sí se ve que A correr una maratón Pero sí se ve que A los guamazos Por lo menos Bebop Si le entra Y con estas armas Con esta cadena Que trae un Un candado Sí les ponen su madre A todos La verdad Se ve bastante bien Comparado con todas las otras figuras Digo Las tortugas son unas madresotas En la película Entonces Es Está como a escala ¿No? Es Es solo bueno Que los mutantes Contra los que luchan Estén igual O más grandes que ellos Entonces Ya quiero ver La participación De este cuate Y de su Inseparable compañero Rocksteady Habrá que ver Habrá que ver A Rocksteady Que Si ustedes Están siguiendo Estos En secuencia Pues sabrán Que no tarda mucho Rocksteady En salir Amigos Amigas Soy Obelir Estas son las figuras De Tortugas Ninja 2 Fuera de las sombras Out of the shadows Bebop Que es el que estamos Revisando ahorita Y nos despedimos Luz De Y D De 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 De